Hola, 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 ya fue mi Tú lo conoces el Juan Tú lo conoces el Juan Ya para acá y esto es lo que viene ahora con el cuachilo Con la terminal, en el panda faltó Pero es lo que viene, esta es la secuencia ahora caballera Es lo que esta de moda y es lo que se lleva Pero no es de Cuba, en el mundo entero Y hay que estar en taba caballero por verano Es el pelo yellow, pelo amarillo Karin, un saludito para más jazz Desde las células y el lente caballero que se fude Tú lo conoces el Juan Te lo conoces el Juan Y el sueldo solo Sé que el Juan